No sé cómo aún no ves lo que gritan mis pupilas Me sorprende que no te des cuenta que tú me fascinas Cómo quisiera confesar que guardo preso dentro del pecho A un corazón que se muere por darte un beso Pero sabes que no me sobra la confianza Prefiero escribirte una canción con esta guitarra Y aunque tal vez yo no tenga la valentía Para decirte de frente que eres lo mejor de mis días Te dedico a este son desde la soledad de mi habitación Ya es tanto lo que he callado No sabes cuánto Cuántos boleros en mi mente te he dedicado Y será miles más si me das tu amor Ojalá que un día escuches esta confesión Ay, ay, ay Porque sabes que no me sobra la confianza Prefiero escribirte una canción con esta guitarra Y aunque tal vez yo no tenga la valentía Para decirte de frente que eres lo mejor de mis días Te dedico a este son desde la soledad de mi habitación Ay, 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 ay Porque sabes que no me sobra la confianza Prefiero escribirte una canción con esta guitarra Y aunque tal vez yo no tenga la valentía Para decirte de frente que eres lo mejor de mis días Te dedico a este son desde la soledad de mi habitación Y aunque tú no necesitas